Bueno, el PNV es quien tiene que responder acerca de esta pregunta. Yo lo que le puedo decir es que nosotros tenemos unas siglas que son muy claras y quien ha tenido desde el principio la vocación de hacer de PNV en Cataluña es el PNC, no solo porque nos llamamos así, sino porque realmente nuestro es un programa político netamente nacionalista que no excluye y que va desde el catalanismo al independentismo y que sobre todo hay que hacer política útil y mirando hacia adelante. Nosotros tenemos buena relación con el PNV, yo personalmente con el Indarcari Urcullu, que además fue muy amable, me prologó el libro, hemos tenido conversaciones con ellos estos últimos días, vamos a seguir teniéndolas, nosotros somos un partido de estricta obediencia catalana, que trabajamos en Cataluña y que queremos gobernar Cataluña, pero evidentemente para nosotros el PNV es un referente. ¡Gracias!